Vivían dentro de la comunidad indígena, y el oso, según mi abuelo me contaba, cogieron unos pequeñitos, pequeñitos cogieron y entonces siguió viviendo con los indígenas, siguió viviendo con los indígenas hasta que creció, hasta que creció, y bueno, y según mi abuelo me decía que el oso jugaba con los peladitos, lo montaba así como uno pone la persona y la subía al palo, al palo lo tenía como una troja, como una troja, echaban al palito, todos los chamizos bien, donde no se caían los niños, ahí jugaba, bajaba, subía, jugaba, hasta que creció el oso, porque el oso cogieron, fue pequeñito, hasta que creció, ¿qué hablaba? Hablaba como persona, el oso, hablaba como persona, bueno, al último, ya bastante tiempo, y se subía, cada, 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 al palo como él le mantenía, subiendo el palo, y mantenía juntando los palitos para jogón, y aprendía, y la comida también se la llevaban, lo que tenemos, maíz cariaco, y se lo llevaba a mazorca, arriba hacia el palo, hacia el palo le daba a los niños, a veces, a veces reunían como 10 niños al palo, y le daba la mazorca a los niños, jugaba con los niños allá, a lo último, no sé cuántos años, ya vivía con los, con los indígenas, a lo último, lo mató un niño, se cayó en el palo, y se mató el niño, bueno, y cuando se mató el niño, y no llegó más en la casa, no llegó más en la casa, le dijo, si yo llego allá, me matan, así fue, bueno, le dijo, no, al otro peladito, le dijo, porque ya, cuando se cayó el niño, enseguida lo bajó todo lo que tenía arriba del palo, lo bajó rápido, y le dijo al niño, le dijo, dígale al papá del niño, que se cayó el niño, se mató, dígale, porque si yo no, si yo voy allá, a mí me flechan, le dijo, yo me voy de aquí nada más, bueno, y entonces el niño se fue, le dijo al papá del niño, le dijo, ya el oso lo mató el niño, le dijo, ¿cómo va a ser?, y entonces agarró la flecha, como antiguo era tremendo, ¿cómo va a ser?, cogió la flecha y se fue a matar el oso, ya el oso no está, le dijo, yo me voy de aquí y no vuelvo más, y se fue, ahí donde habló, ahí donde habló, que todo lo que el oso, a mí, el que me persigue, un hombre que tenga mujer embarazada, no le palo a cerquita, me huyo más bien, dijo, el que tenga, el que no tenga mujer embarazada, es el que me van a matar, es el que me van a matar, dijo, y yo otra cosa, persona que me, que me haga señalar, tampoco no me paro y me bajo y me voy, así es el oso, así es el oso, bueno, y se fue, ni más el oso, se fue para la montaña y no volvió más, entonces el que crió el oso, estaba llorando por él, porque mantenía jugando siempre con los niños, mantenía jugando, jugando, el oso ni más, se metió, también le dijo, el que me mata, si me borrece todos los que tengo adentro y también no me encuentran, dijo, tiene que comer todos los hígados, todos los trepitas que hay adentro, a él me puede matar, dijo, pero el resto no, así fue, así es, y se fue el oso y no volvió más, bueno, se acabó el cuento del oso.